Ya a esta hora de la mañana, seguimos con más invitados en este segmento informativo de la Alcaldía Municipal, Así va la Gran Capital, y saludamos a la directora de Invipasto, la arquitecta Sandra Bravo. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, arquitecta, avanzan en distintos barrios de Pasto las inscripciones para poder acceder a la segunda convocatoria del programa de mejoramiento de vivienda Casa Digna, Vida Digna. ¿Cómo se han desarrollado estas jornadas en los 66 barrios que han sido priorizados por el Ministerio de Vivienda? Efectivamente, Invipasto ha tomado la determinación de salir al territorio a buscar a estos posibles beneficiarios de estos mejoramientos de vivienda en el sector urbano del municipio, porque habíamos habilitado desde el mes de marzo una plataforma de tipo digital, y si bien habíamos tenido buena cobertura, pues sabemos que las familias que lo necesitan en realidad están en los barrios, están en la comunidad, y no tienen acceso a esas tecnologías que permitirían la inscripción. Por eso hemos hecho diferentes acciones, hemos estado ya en cuatro barrios del municipio de Pasto, hemos estado en Juanoy Bajo, hemos estado en Pandíaco, hemos estado en Las Orquídeas, hemos estado también en la Comuna 10 esta semana inmediatamente, en Barrio Sol de Oriente, estamos también en Corazón de Jesús, y hemos logrado la participación de más de 500 personas que han recibido la información, ya tenemos aproximadamente más de 200 inscritos que hemos logrado a través de estas convocatorias, y adicionalmente hemos visitado estos puntos estratégicos que se ha determinado desde la administración, hemos hecho un trabajo articulado con plazas de mercado, donde visitamos los tres mercados más grandes del municipio de Pasto, que está en el Potrerillo, el mercado del Tejar, y el mercado de los dos puentes, donde tuvimos una atención bastante grande, la gente ya conoce el programa, y la buena noticia es que ya iniciaron las visitas, que iniciaron las visitas, y ya se está haciendo realidad este proyecto de mejoramiento de vivienda para el municipio de Pasto. Arquitecta, a través de las redes sociales los ciudadanos están siempre muy activos y nos hacen saber sus inquietudes frente al programa, tratemos de resolverlas más repetitivas pues para hacer un poco de pedagogía sobre la convocatoria, nos preguntan cuáles son las mejoras y beneficios que contempla este programa de Casa Digna, Vida Digna, por ejemplo. Claro que sí, las mejoras son de tipo locativo. ¿Qué significa tipo locativo? Significa que se arreglan los pisos, los baños, la cocina, muros, sabemos que hay viviendas que están totalmente en obra negra o en obra gris, la idea es terminarlas. ¿Qué no incluye? No incluye mejoras de tipo estructural. Si tenemos que construir una habitación o un segundo piso, lastimosamente el programa no lo incluye. Pero estas mejoras locativas son muy buenas porque podemos adecuar la vivienda también cuando tenemos personas con discapacidad, cuando tenemos algún adulto mayor, se adecua la vivienda para esta persona que está en condición de necesidades especiales. Y el monto es muy bueno, es hasta 11 salarios mínimos, lo que equivale a aproximadamente 10 millones de pesos. Y es muy sencilla la inscripción, estamos ya en las oficinas de Indipasto también haciendo postulación presencial y estamos visitando los barrios de las comunas de la ciudad de Pasto. La pregunta que es clave y también los ciudadanos la preguntan bastante, los requisitos. Claro que sí. El requisito para entrar al programa, primero tener una vivienda propia o en sana posición. El segundo requisito es estar dentro de los 66 barrios priorizados por el Ministerio de Vivienda. Aquí le adelanto una buena noticia y es que hemos logrado, esta administración ha logrado 300 nuevos cupos y por eso esperamos que para el mes de noviembre, diciembre, ampliemos la convocatoria a nuevos barrios del municipio. Entonces, estar dentro de los barrios priorizados, tener una vivienda propia, un salario máximo de dos salarios mínimos, que equivale más o menos a un millón 750 pesos, y no haber recibido un subsidio familiar de vivienda. Cuando cumplamos estos requisitos, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a Indipasto o a las convocatorias que se están haciendo dentro de los barrios, una copia del recibo predial de la vivienda, no importa si no esté pagado, una copia del recibo de agua de la vivienda y la fotocopia de la sede de la ciudadanía de los mayores de 18 años. Esos son los únicos requisitos, los recibimos día presencial en los barrios, estamos también en Indipasto y a través de la página www.indipasto.gov.com. Arquitecta, nos preguntan si la convocatoria aplica también para los apartamentos que están ubicados en los barrios donde ha sido priorizado el programa. ¿Ellos pueden participar? Sí, pueden participar si no han recibido subsidios de vivienda. Por ejemplo, si son apartamentos subsidiados, no entrarían dentro del programa. Perfecto. Finalmente, una vez se entreguen los documentos, se le notifique a la persona que ha sido favorecida con uno de los cupos para la convocatoria de Casa Digna, Vida Digna, ¿cuál es el proceso que continúa? Efectivamente. El trabajo que hacemos en campo es el siguiente. La persona lleva la documentación y nada de registro se produce para verificar que no haya recibido un subsidio familiar de vivienda, que tenga la propiedad de la vivienda. Si ya cumple estos requisitos, lo inscribimos inmediatamente al programa y más o menos en una semana se estará resolviendo el estado de su postulación. Pero para facilitar la ciudadanía, esperamos que la próxima semana, a través de la página www.indipasto.gov.co, vamos a poner un enlace donde se digitará el número de cédula de cada uno de los inscritos para que puedan verificar el estado de su postulación. Esto les facilitará, y más en esta coyuntura que estamos de la pandemia causada por COVID-19, la invitación es a acceder a estos canales virtuales y quedarse en casa. Y antes de despedirnos, arquitecta, mucha gente nos pregunta que, ¿cómo pueden saber si su barrio está priorizado dentro de la convocatoria de Casa Digna, Vida Digna? Lo pueden hacer de diferentes maneras, ¿verdad? A través de redes sociales, y entiendo que ustedes, a través de sus avanzadas, del grupo de trabajo, están visitando previamente los barrios para que la gente se entere y sepa que puede inscribirse y participar de la convocatoria. Efectivamente, nos estamos comunicando días antes con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y vamos casa por casa entregando chapolitas, entregando, haciendo un periponeo, socializando a la comunidad de qué se trata el programa, y al día siguiente ahí llegamos ya al punto que se ha acordado. Adicionalmente, como usted lo dijo, a través de nuestras redes sociales, arroba IndyPasto en Twitter y en el fanpage de Facebook IndyPasto. Podemos averiguar también, hemos habilitado también unas líneas telefónicas donde podemos consultar la información sobre tanto el estado de las postulaciones o cualquier otro programa de IndyPasto. Los números telefónicos son el 321-569-8727, 320-726-2361. Así se desarrolla entonces la segunda convocatoria del programa de mejoramiento de vivienda para el sector urbano, para el mejoramiento de vivienda, como parte del programa Casa Digna, Vida Digna, que estará abierto hasta el próximo 5 de octubre. Le agradecemos mucho por estos minutos, arquitecta Sandra Bravo, directora de IndyPasto, muy amable. Muchas gracias por la invitación.